Exclusivo para la esquina digital punto net Mierda la jefa Dime a ver Aló, mi amor Espérate, te llamo ahora pa' atrás que estoy haciendo una vaina ¿Qué entonces lindo? Dime ¿Y eso, mami? Te voy a volver a hacer la llamada Pero, pero déjame, explícate Pero déjame hablar, óyeme a mí ¿Me voy a dejar hablar así o no? Cuando tú vengas, no me voy a encontrar aquí Ajá, ¿cómo así? Me voy de la casa Diablo, qué bobo Otra nota produce Lo sé, no estoy portando mal Y ahora que lo amita Y tú calla, me la estás juntando todita Siempre que vengo con cuentos que son por los contratiempos Y tú tienes tu razón, no te estoy haciendo tiempo Quisiera echarte de más y te voy a echar de menos Voy yo de de palomo, voy a perderte más por lo menos Tú crees como que no le paro y yo pensando Voy a dejarlo seguro por lo que está volando No, reconozco que de hace tiempo me estoy descuidando Que no salimos ni nada y siempre te dejo esperando Ya no te saco pa' ningún lado que me pase un día de todo Vuelta de cuidado, te me abrí de la casa Tú te preocupas por mí, que si como, que si duermo Tú eres la que me hace todo cuando me pongo enfermo Cuando me pase uno y que me voy a dar cuenta Que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierda Es que me alcanza el tiempo para reconocer que he fallado Es que no quiero perder tu amor No voy a perder tu amor Eso es normal que me reproche por mis actitudes Llego a la casa y no te doy tu besito a ver el mundo Siempre aburrido, me molesta, esto no te hago caso Esta velocidad de desamor va a acelerar el fracaso Para perfeccionar las cosas no hay que ser perfecto El equilibrio en una relación es el respeto Pero es verdad que yo privo, di que yo sí A mí me va a doler cuando por despecho tú me lo hagas a mí No sé cuando tienes calor ni cuando tienes frío Comparto menos contigo, más con mis amigos Hay que abrir la puerta pa' saber lo que pasa adentro Por fuera no se ven ni se conocen los sentimientos Yo nada más pienso en mí, nada más pienso en mí En andar siempre bonito y búscame pa' yo salir Las palabras van al aire, las lágrimas al río Ni la luna y en este espacio que dejarás vacío Es que no me alcanza el tiempo Para reconocer que he fallado Es que no quiero perder tu amor No quiero perder tu amor No quiero perder tu amor Sube las manos si te has encontrado en el mismo sitio que yo Put your light up if you are in love And you never, never give it up Sube las manos si te has encontrado en la misma situación que yo Mira hasta el lado y dile a tu pareja que esto es un sacrificio de amor Es que no me alcanza el tiempo Para reconocer que he fallado Es que no quiero perder tu amor No voy a perder tu amor I don't wanna lose your love Sube las manos si te has encontrado en el mismo sitio que yo Es que no me alcanza Es la que esta contigo en las buenas y en las malas Es la que conoce tus defectos y tus virtudes Valor a quien se lo merece Así aparecen una en un millón No voy a perder No voy a perder Vulova LD, I'm Johnny Benelli produciendo Otra nota de estudios Un formato MP5 El Army Vulova's Family I don't wanna lose your love Jeva 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 Jeva